Música The book said The book said For your shame I will give you double When you praise waht Double also mean do it in a hurry On the double You mayant do it in a savior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!